A 75 centavos, ahí es lo que es lo que también hay asado, hay cocido. Los hilopanecos degustaron el paladar con los derivados del maíz en el Festival Gastronómico 2014. Este es el cubo de maíz, solo consumido. Y disfrutaron de diferentes puntos artísticos. Un buen amor, un buen amor. Todo esto en el marco de la celebración del 43 aniversario de fundación del municipio. Higlopango viene del náhuatl, que significa ciclopango, que significa lugar húmedo donde crece el maíz. Ese es algo de lo que los hilopanecos nos sentimos orgullosos. La planta que nos da el diario Vivir, el sustento a los salvadoreños, pues lleva prácticamente el nombre de nuestro municipio. Nos sentimos felices de ello y en el marco de este 43 aniversario, igual hemos denominado un festival de maíz. Fue un espacio donde las familias pasaron un momento menos y lleno de risas. La actividad también se hace con el fin de apoyar a las mujeres emprendedoras del municipio. Nos da la oportunidad de que nosotros podamos vender artesanías, todo lo derivado del maíz, lo gastronómico, ante todo. Y nos da la oportunidad de vender y que nos ayudemos. Con imágenes de Daniel Pérez en Higlopango, Claudia Campos, Noticias Cuatro Avisión.